¿Pero si te lo paso a una tarjeta? ¿Si lo paso a un computador? Mira, por ejemplo ya No vería bienísimo ¿Qué? ¿Todo el grandao? Pero siéntate, vos Por ejemplo, yo me puedo hacer esto, ¿cachai? Me puedo hacer los leaks, ¿cachai? Para tocar Pero si tú no te aprendí el feeling de la canción O de la forma de tocar el jazz, ¿cachai? No te sirve de nada Porque yo puedo tocar Las cuestiones, pero puedo hacer las dos reformas Que no suena, ¿cachai? Si Para que suene bien Tenis que hacerlo acorde al estilo, ¿cachai? Si El feeling que va como saltado Mira, voy a poner la canción Cuidado No tengo nada, mejor no tengo nada Seguirá grabando No, mira Graba, graba, graba Mira, mira ¿Cuál es el feeling, chai? ¿Cuál es el feeling, chai? ¿Cuál es el feeling, chai? ¿Cuál es el feeling? No te sirve No te sirve ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!